Formé parte de la primera Asamblea de Delegados del Colegio. Como tal, participé de la sanción del Código de Ética, del Reglamento, y de lo que fue la construcción del Colegio. Estuve en el Consejo Electivo y sigo la vida del Colegio desde su creación. Puedo decir algo. Patricia Trota ha mostrado que tiene las condiciones de liderazgo para poder desempeñar el cargo, porque tiene la fuerza, la convicción y el coraje para defender a los abogados. Y creo que cuando los jueces empiezan, y llegó la rubia y empezó y golpeó, y van a decir, bueno, lo van a respetar porque los abogados necesitamos hoy y aquí y ahora que alguien como Patricia esté al frente del colegio. Y esto sin mengua de que la labor que gente de derecho ha hecho en los últimos 18 años o 16 años en el foro de Buenos Aires ha sido excepcional. Y de un colegio que solo servía a una pequeña capilla, empezó a servir a los abogados con una presencia de respeto hacia la profesión como nunca había tenido desde que se instauró la colegio y mucho menos antes. Desde ese punto de vista, lo más que puedo decir es que confío y creo que podemos confiar en Patricia Trota como presidente del colegio. Muchas gracias. Votá, lista 47, gente de derecho.